Hola, muy buenas a todos. Hoy os traemos los nuevos Edifier 2730DB, unos altavoces muy interesantes que os permitirán extraer el mejor sonido de vuestros dispositivos directamente sin necesidad de amplificador. Pues nada, su diseño como podemos ver están hechos en madera, lacada en negro, un diseño muy elegante y la verdad es que es bastante compatible con cualquier tipo de mobiliario que tengáis en casa. El color negro es un color muy elegante y os va a combinar bien con cualquier mueble. La verdad es que la construcción de estos altavoces está muy bien lograda, los cantos están muy bien acabados, muy robustos y lo que hay que tener en cuenta es que su peso es de casi 17 kilos con los dos satélites juntos, entonces vamos a tener que tener una repisa que aguante bien el peso y las dimensiones son más bien tirando a grandes, así que vamos a tener que tener bastante espacio para alojarlos en construcción. Como podéis ver el 2730DB es un altavoz con tres drivers, en su parte superior tendremos el que se encarga a los agudos que es un tweeter de 19 milímetros de seda, en su parte media tendremos el driver que se encarga de medios y graves que es un buffer de 4 pulgadas y en su parte baja tendremos el subwoofer de 6 pulgadas y media que es el que se va a encargar de los subgraves. Por otra parte en esta parte tenemos el back reflex que es delantero lo cual nos va a servir para si tenemos los altavoces muy pegados a la pared que no se taponen y se obstruyen en ningún momento. Como podéis ver en el satélite izquierdo tenemos las conexiones, en este panel de la izquierda tenemos las conexiones analógicas, tendremos dos con conectores RCA, en la parte derecha tenemos las conexiones digitales tanto óptica como coaxial que nos vendrá muy bien para conectarlo con nuestro televisor por ejemplo y también tendremos salida para subwoofer por si queremos acoplarle un subwoofer de más prestaciones. Tendremos también en esta zona el botón de encendido y apagado, la clavija para el cable de alimentación y este cable que veis que sale es el cable que irá al otro altavoz y lleva conector XLR de 5 pines. Recordaros también que en estos 2730DB disponemos de conexión bluetooth lo cual nos va a permitir emparejar tanto nuestro smartphone como nuestros dispositivos mp3 que tengan bluetooth directamente con estos altavoces de forma fácil y sencilla. Como veis en su panel izquierdo tendremos también los controles, en la parte alta tendremos el control para agudos, si lo llevamos a la parte izquierda atenuaremos, si lo llevamos a la parte derecha aumentaremos en agudos. Más abajo tenemos el control de graves, lo mismo, si lo llevamos a su parte izquierda tendremos menos grave, si lo llevamos a su parte derecha tendremos más impacto en grave y el control de volumen que también comentaros que sirve para seleccionar las entradas. Haciendo clic iremos cambiando entre diferentes entradas y este se iluminará en diferentes colores, tendremos rojo para la entrada óptica, naranja para la coaxial, azul para el bluetooth y verde para la conexión analógica. Comentaros que la configuración que he estado utilizando para las pruebas y la que más me ha convencido es llevar el regulador de agudos aquí hasta el más 2 aproximadamente mientras que dejamos el de graves en su posición neutra. Os recomiendo esta configuración más que nada porque si lleváis los agudos al más 4 ya se empiezan a escuchar ciertas chivilancias y en ciertos instrumentos chirría demasiado. Entonces para mí la configuración ideal como os comentaba es dejar los agudos en el más 2 y los graves en su estado neutro porque ya tendremos un buen impacto y si empezamos a llevar el grave a niveles muy altos va a empezar a emborronar el resto de frecuencias. Entre los accesorios que tenemos incluidos en la caja nos viene un cable óptico digital que lo podemos conectar de la siguiente forma, retiramos la tapa, introducimos, el otro extremo es el que llevaremos a nuestro televisor, tenemos también un cable analógico de 2RCA a 2RCA, que será el apropiado para conectarlo por cable con nuestro reproductor mp3 o smartphone y también tendremos un cómodo mando para el control de volumen y reproducción. Aquí vemos que tenemos el botón de encendido y apagado, botón de mute, botón de subir y bajar volumen, selección de la entrada de línea analógica, selección de la entrada óptica, la entrada coaxial, el bluetooth y estos 3 botones son los que nos permitirán avanzar, retroceder e incluso hacer play y pausa en nuestras canciones. En cuanto a su perfil sonoro, la verdad es que me ha sorprendido bastante, sobre todo para ser un altavoz de menos de 300€, bastante menos de ese precio. Está su perfil sonoro enfocado más al grave, gracias a su gran subwoofer y la verdad es que recomiendo si podéis que ajustéis un poco el agudo, lo podéis hacer con las ruedas que hay en el satélite izquierdo de los altavoces y lo subáis incluso un poco a más 2 decibelios y así os va a dar un poquito más de definición y os va a quedar en generar un conjunto que suena muy equilibrado, muy buenos agudos, muy buenos medios y un grave muy potente. La verdad es que si escucháis géneros tirando animados tipo rock, pop, incluso electrónica, el sonido que os va a dar es muy definido y de mucha calidad. Y ahora para que veáis cómo suenan estos 2730 dB os vamos a dejar con unas cuantas canciones que hemos seleccionado para que veáis cómo suenan. ¡Gracias! 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 Estamos en las habitaciones más pequeñas, también nos va a venir bien pero sí que vamos a tener que tener cuidado con el volumen, vamos a tener que llevarlo a volúmenes moderados porque la verdad es que si no va a retumbar bastante el sonido. Lo que más me ha gustado estos 2730 dB es tanto su buen sonido, su buen impacto en graves que nos va a permitir disfrutar de nuestra música perfectamente, ya sea música más instrumental o música más moderna. Sus buenas conexiones, vamos a tener conexión analógica, vamos a tener conexión por bluetooth, vamos a tener conexión por digital tanto coaxial como óptica y su buen diseño la verdad es que está muy bien construido y nos va a ser muy compatible con nuestro mobiliario que tengamos en casa. Transportar intensamente estos 2730 dB lo recomendaría para cualquier género musical, son muy buenos tanto con música moderna como con música más instrumental y la verdad es que nos van a quedar muy bien en nuestra casa y nos van a dar mucho volumen tanto para llenar una habitación mediana como un comedor grande y por su precio es una alternativa muy interesante. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho, ya sabéis darle al like y nos vemos en el siguiente.